¿Por qué no consiguen alegrarse y compartir el éxito de los demás? La envidia es un sentimiento normal en los niños, pero los padres podemos reconducir esa envidia haciéndoles descubrir que cada uno vale por lo que es y no por lo que tiene. En primer lugar debemos saber que la envidia es algo normal. Una vez que conocemos esto, es verdad que hay niños que tienen una mayor tendencia a ser envidiosos que otros. Es cierto que hay niños que siempre desean lo que tienen los demás, pero la responsabilidad de encauzar la actitud de un niño envidioso es de los padres y depende del ambiente que se respire en casa, pues encauzaremos esto de una manera positiva o negativa. Normalmente el niño envidioso es un niño que manifiesta una insatisfacción personal, no está contento consigo mismo. y también tiene como manifestaciones de inseguridad. Por lo tanto, para ayudar a mejorar al niño envidioso, lo que vamos a hacer es enseñarle a conocerse y a reconocer sus propios valores y a raíz de ellos ir potenciando esa seguridad y enseñarles que realmente una persona es más feliz cuando se alegra por los logros de los demás y cuando los logros propios son los que conseguimos con esfuerzo personal. Entonces, cuando un niño vemos que es envidioso, lo que vamos a hacer como en educación es no atacar al niño y decirle que envidioso eres, sino le podemos decir entiendo que te dé envidia que tu amigo sea el mejor del equipo de fútbol, porque es normal, a mí también me gustaría ser mejor y encima si me gustase tanto el fútbol, pero es cierto que tú tienes otras virtudes, otros valores. Vamos a decirle, hombre, si tú fueses el mejor del equipo de fútbol o si tú fueses el que ha sacado las mejores notas de clase, te gustaría que tus amigos se alegrasen por tus logros. Entonces, poco a poco vamos encauzando esta envidia y dándole la vuelta para convertirlo en algo positivo. Por otro lado, también es verdad que tenemos que hacer, como siempre, autoexamen, porque sin darnos cuenta en casa a veces hacemos comentarios como el vecino tiene una mejor casa que la nuestra, me gusta más el puesto de trabajo de este compañero. Estas manifestaciones, sin darnos cuenta, son manifestaciones envidiosas que nuestro hijo las interioriza y le convierte en un niño envidioso sin darse cuenta, porque nosotros le hemos hecho ser envidioso. Entonces, que se conozcan, que conozcan sus valores, que nosotros valoremos las cosas que ha conseguido bien, que sepan ser felices a través de la felicidad de los demás y que sean conscientes también de cara a la vida adulta que nadie quiere tener un cenizo a su lado. Y entonces, aunque sea por egoísmo personal y por que el día de mañana querremos tener muchos amigos, cuando una persona siempre está criticando todo, es envidioso, desarrolla una actitud negativa, es una persona que acaba muy sola. Por lo tanto, hay que explicarle esto a nuestro hijo. Piensa que el que siempre estés quejándote y siempre tengas una actitud de envidia hacia los demás, no te va a hacer una persona más feliz, sino una persona más infeliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!